Hola, Henry, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, te quería hacer unas 40 preguntas. ¿Estás listo? 40, va. Vamos. ¿En qué pensaste al despertar hoy? En que quería 5 minutos más. ¿Qué es lo primero que haces en la mañana? Me tomo mis vitaminas y me como una ciruela pasa. ¿Qué sueles desayunar? Mis vitaminas y una ciruela pasa. A veces también una barrita de granola. ¿Quieres venir a donde grabo? Sí. Vamos, vamos. ¿Comida favorita? Yo creo que toda la francesa o italiana. Me encanta la pizza, me encantan las crepas. Uf. Vamos adentro. ¿Es raro que hayas comido? Pulpo vivo. ¿Y cómo se siente? Vivo. Se siente muy feo, que te hace cosas en la boca y ni siquiera sabe rico. ¿Postre favorito? Todos. El pie de manzana. ¿Bebida que nunca te puede faltar? Té. Té. Siempre tomo muchísimo té. ¿Cuál es el té que más te gusta? Té negro, como mi alma. Aquí grabo. Esto es donde se os sale la magia. Pero, ¿por qué no nos tomamos un break y vamos por un té? Sale. ¿Qué ciudad te encanta visitar? Mi ciudad favorita es Tokio. ¿Cuál fue el último país al que viajaste? Estados Unidos. Mi mamá iba allá. ¿A dónde? Sacramento. ¿A cuál te gustaría ir? Hay tantos, pero creo que ahorita tengo muchas ganas de ir a Hong Kong. ¡Wow! ¡Qué padre! Tokio sí es un país, ¿no? Sí. ¿Película que te hace llorar? The Hell. ¿Película que te hace reír? Easy 8. ¡Uuuh! También. Y en las dos sale Emma Stone. Sí, ¿te encanta Emma Stone? Creo que la amo. ¿Cuál es tu canción de karaoke? Una versión acústica de Believe the Cher. Canto un pedazo. Ok. A ver. Do you believe in life after love? I can feel something inside me same, but I really don't think I'm strong enough, I know. Y así. ¡Bravo! ¡Wow! ¿Cuál nunca cantarías? Cualquier cosa de reggaeton o de calle 13. ¿Instagram o Twitter? Instagram. ¿Instagram o YouTube? YouTube. ¿Tu video favorito? Me encantan todos estos videos de cabras cantando pedazos de canciones como Taylor Swift. Sí, sí, sí. ¿Algún YouTuber con quien te gustaría colaborar? Jim Chapman. O Zoela. O ambos. ¿Un libro que todos deberían leer? The Perks of Being a Wolf Flower. ¿Un libro que leíste porque todos leían? Hunger Games. También, también. El Epúsculo. Ese, ese está más de vergüenza. También fue víctima. Si pudieras tener cualquier trabajo, ¿cuál sería? Me encantaría... Me encantaría ser cantante. ¿Qué usaste en tu graduación? No fui a mi graduación. ¿No? ¿Cómo? No, pero en mi graduación de prepa usé, es que era yo muy hipster, entonces una camisa granjera y un chalequito negro y lentes sin cristal. Vaya. Oye, voy a pedir esto para llevar para que podamos ir de regreso. Gracias. ¿Mejor moda de la historia? Jeans entubados. ¿Tres prendas sin las que no podías vivir? Jeans entubados. Negros. Chamarra motociclista. Y... Ah, y chamarra mezclilla. ¿Tenis o botas? Tenis. ¿Mejor consejo de moda que darías? Siempre diviértete a la hora de vestirte. De todas formas, te tienes que vestir. ¿Qué es algo que aún conservas de tu niñez? ¿Qué sigo soñando despierto? ¿Estamos? ¿Caricatura favorita? Digimon. Si pudieras tomar té con alguna celebridad, ¿quién sería? Audrey Hepburn. Si pudieras tener una cita con alguna, ¿quién sería? Emma Stone o Emma Roberts. Cualquiera de las dos. ¿Con qué personaje histórico te gustaría cenar? Uy, con Edgar Edgar. Si pudieras darle un consejo a tuyo de 13 años, ¿cuál sería? Deja de esforzarte tanto y sí vales la pena. ¿Cómo te has sentido en estos días? Un poquito estresado. Ay, ¿y por qué? Es que no sé si a veces les pasa que sientes como que la vida es demasiado y nada más quieres dormirte mucho tiempo. Ajá, sí, entiendo. ¿Algo que nunca falla en hacerte sentir mejor? Columpiarme hasta que estoy mareado. ¿Algo que te dices a ti mismo siempre? Si eres lo suficientemente bueno. Si pudieras tener cualquier superpoder, ¿cuál sería? ¿Teletransportarme? ¿Algún mensaje que tengas para quien ve este video? Sigan echándole ganas, sigan divirtiéndose y, no sé, la vida es muy divertida. Hay que verla de esa forma, no hay que amargarnos tanto. Take it easy. Perfecto. Oye, pues creo que ya fueron todas, ¿verdad? Sí, todas. Porque tengo que regresar a grabar. Entonces, pues... Nos vemos, muchas gracias. Gracias a ti y nos vemos en la que sigue. Bye. Chao.